¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, sean bienvenidos a este nuevo video de Dragon City Video suculento, video ricolino y como están leyendo en el título, si señores, es verdad Les voy a mostrar en este video al nuevo dragón vampiro embrujado Este nuevo vampiro vendría a salir en oferta para finales de este mes de noviembre Así que preparar ahí la billetera con 15 dólares porque es lo que cuestan los vampiros, 15 dólares, ok? Así que bueno, pues este es el siguiente vampiro o vampira porque tiene aspecto femenino, ok? Por acá tenemos lo que sería el hábito arcoiris y aquí tengo dos vampiros que vamos a testear obviamente en este video Uno a nivel 70 para ver el máximo potencial del dragón o la dragoncita Y uno pues obviamente a nivel 40 por si alguien solo se lo quiere comprar para la colección Y tenerlo tal cual a nivel 40 Una cosa es que cada vez que salen nuevos vampiros, cada vampiro digamos que tiene una habilidad diferente que los anteriores, ok? Así que esto lo vamos a ver en este video Bueno pues entramos por acá directamente y aquí tenemos lo que sería el dragoncito vampiro embrujado a nivel 40 con el A más Tiene una vida de 49.809, el daño es de 11.518 Si tú lo tienes al 70 pues obviamente serían 227.953 de vida y el daño de 59.330 Obviamente el vampiro o los vampiros son categoría número 10, ok? Ya sé obviamente que no tiene el signo de Big Mítico Pero aún así el dragón o los dragones vampiros son categoría número 10, ok? Los elementos del dragoncito vampiro embrujado son elemento puro, oscuro, fuego y elemento bélico En mi opinión tiene buenos elementos Joker La verdad sí, tiene muy buenos elementos lo que sería este nuevo vampiro De hecho creo que es el primer vampiro que tiene lo que sería elemento puro principal Así que vamos a lo que sería el libro de dragones Vamos a poner por acá lo que sería vampiro Y vamos a checar si un vampiro tiene elemento puro principal No, efectivamente ningún vampiro tiene elemento puro, legendero principal A excepción del vampiro pecador que tiene elemento caos del mundo ancestral principal Que es el vampiro que dan mediante colección Al conseguir los 4 vampiros por compras El quinto te lo dan totalmente gratis Entonces lo que sería este nuevo vampiro embrujado Tiene muy buenos elementos Pero vamos a lo más importante Los ataques Ustedes saben perfectamente que cada vampiro que va saliendo Tiene una habilidad diferente, no? Vamos a ver qué habilidad tiene este nuevo vampiro embrujado Los ataques que tiene es Colmío Senguijuela Que lo tiene por defecto y ha entrenado Que roba puntos de vida al oponente Esto es normal, cualquier vampiro lo tiene Pero lo más importante es el siguiente con elemento oscuro Hex Agony Así se llama el ataque Hex Agony No sé si lo estoy pronunciando bien Yo como siempre pronunciando todo mal Pero dice ahí abajo Golpea de 3 a 6 veces Esa es la habilidad de este nuevo vampiro embrujado Obviamente 3 golpes son asegurados, ok? Por eso dice 3 a 6 Posiblemente de 6 golpes Y es lo que quiero ver en este video Cuánto daño hace Si hace el total de 6 golpes Con esta habilidad que tenemos por acá El siguiente ataque sería Lluva de Magma Y Garra Gigante con 1350 Y Garra Gigante con 1050 Los ataques no están entrenados Obviamente la habilidad de 3 a 6 golpes Y lo que sea con Mío Senguijuela Ya están entrenados No se pueden cambiar, ok? Por si tienes ese pendiente Bueno Y bueno, pues por aquí tenemos lo que sea Este dragoncito a nivel 70 Para que también vean los ataques Que son completamente igual, ok? Lo que voy a hacer ahorita yo obviamente Es probar el dragón en combates Y obviamente vamos a testear esto por acá Con retos Vamos a atacar a nuestros amigos de Facebook Que los tengo agregados Que por cierto Seguiré en la descripción Instagram, Facebook, Twitter Que están en la descripción del video, ok? Vamos a atacar a Javi Madre mía Javi Que me tiene Hay unas ganitas, eh? He perdido 20 veces contra Javi Madre mía Vamos a darle venganza Espero que tenga un buen equipo Espero que tenga un buen equipo Javi Vamos a seleccionar por acá A los dos vampiros Bueno, pues voy a poner de primero El vampiro embrujado a nivel 70 Vamos a poner el siguiente Que tendría nivel Habría embrujado por acá Nivel 40 que lo tengo por acá Y vamos a poner Lo que sería por acá Nebulosa de relleno Tal cual porque sí Entonces Vamos a darle ok por acá Vamos al combate Vamos a ver que tal equipo Tiene defensa Javi Y vamos a ver que tal hacemos A ver Bueno, pues nada mal, eh? Nada mal, eh? Malicioso El 40 con 5 estrellas Esto obviamente lo tiene el 70 Pero en batallas con amigos Pues aparece en el 40, ok? ¿Quién más tiene? Uy, el Júpiter El 40 también con 5 estrellas El Gordis también, eh? Vamos a probarlo con el nivel 70 De primero, ok? Vamos a ponerlo Velocidad por 1 Y vamos de golpe Vamos a hacer el primer Lo que sería de 3 a 6 golpes, ok? Vamos a hacer lo que sería Hex Agony Y vamos a ver cuánto daño hace Con estos golpes A ver cuántos golpes da A ver 1, 2, 3, 4 Ok, vio 4 127 mil, eh? 127 mil de daño Con esos 4 golpes que hizo Madre mía A nivel 70, eh? A nivel 70 Ahora vamos a ver cuánto daño hace Bueno, cuántos golpes hace Obviamente lo que sería Este dragoncito A nivel 40 Con los golpes Que son de 3 a 6 Vamos a ver si da los 6 En esta ocasión Porque en el anterior dio 4, ok? A ver este 1, 2, 3 Ah, yo solo 19 mil, eh? O sea, solo hizo 3 Que es lo normal 3 Que es lo mínimo O sea, no puede ser 2 ni 1 Sino que siempre tiene que ser 3 O más, ok? Bueno, pues aquí me hace 45 mil de daño, eh? Bueno, aquí obviamente Podría utilizar Colmío Sanguijuela Para curarme Y es lo bueno Lo que me gusta La verdad que sea Digamos que una habilidad Con elemento puro Ya que puedo hacer crítico Y ese crítico Obviamente yo lo recibo Y me curo bastante Por ejemplo Si yo le hago crítico al gordis Bueno, de hecho Es lo que voy a hacer, eh? Vamos a cambiar por acá Vamos a poner el nebulosa de relleno Por acá Vamos a poner lo que será por acá Sobrenatural Para hacerle daño El júpiter dorado por acá 88 mil de daño Muy bien Vamos a pasar al siguiente Aquí era temporal Y venimos con el gordis Quiero probar lo que sería El del nivel 70 Cuanto, cuánto me curó Con el crítico Vamos a ver por acá Ponemos aquí lo que será El embrujado Vamos a dar colmío Sanguijuela Y quiero ver cuánto me curó Porque esto me gusta bastante Que sea con elemento puro La habilidad roba vida Porque al ser crítico Al hacer crítico Obviamente te vas a correr bastante Porque le estás quitando Bastante bien enemigo Pero no lo voy a hacer Vamos a probar de nuevo Hex Agony Vamos a probar de nuevo Que quiero que dé los 6 golpes Y quiero ver cuánto daño hace Si vale la pena o no Llevarlo al 70 Por si algún pay to win Está viendo este video Y quiere comprarse las orbes Pues vamos a probarlo Velocidad por 1 Vamos a ver cuántos golpes Da de nuevo Ahí vamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 ¡211 mil! ¿Qué me estás contando? ¡211 mil! Esto si lo comparas Ojo, ojo, ojo Esto si lo comparas Con el tectónico Es prácticamente igual Porque el tectónico Da 5 golpes asegurados Si no me equivoco Déjenme buscar el tectónico Que aquí no vamos a quitar las dudas A ver, tectónico Tectónico Aquí tenemos el tectónico La habilidad multi del tectónico Es de 5 O sea, golpea 5 veces El tectónico La habilidad que tiene Es que golpea 5 veces asegurado Y el tectónico Y el tectónico Si no me equivoco Así un daño normal Es de 200 mil Y este vampiro Si golpea las 6 veces Son 211 mil Es prácticamente El daño que hace el tectónico Con fisura tectónica ¡Madre mía! Willy y compañero ¿Qué me estás contando? ¿Yo quiero? Sí señores Está rotísimo Está rotísimo Pero si hace los 6 golpes Si hace 3 o 4 Pues hay flojito 5 o 6 Ahí está Demasiado fuerte Lo que sería El nuevo vampiro embrujado Bueno, pues vamos a hacer Otro combate Me gustó bastante Este combate Contra Javi Porque tuvo Un buen equipo de defensa A nivel 40 Con 5 estrellitas Vamos a hacer otro combate Vamos a seguir testeando Lo que sería el dragón Vamos a probar Del nivel 40 A ver si logra hacer Los 6 golpes A ver cuánto daño hace En total, ¿ok? Vamos a atacar a América Vamos a atacar a América A ver cuánto Qué equipo tiene Mejor dicho, ¿no? A ver, ponemos de principal Por acá lo que sería Este nivel 70 Por si me hacen crítico Ponemos este nivel 40 Y vamos a poner por acá El invernal de relleno Vamos a darle Segundo combate El primer combate Buenísimo, la verdad Vamos con el segundo Ok, bueno Buena defensa tiene Salvaje al 40 Con 4 estrellas Este con 1 estrella Y este pues también, ¿eh? Ok Velocidad Velocidad Me hace crítico, ¿no? Si tiene elemento Tiene elemento primario Me hace crítico Vamos a hacer de nuevo Lo que sería Hex Agony A ver cuánto daño hace Bueno, cuántos golpes hace Mejor dicho, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6 194.000 Madre mía Está roto, ¿eh? Está rotísimo Es como el tectónico Prácticamente Con habilidad de 5 golpes Multihick, ¿no? Ok, este me hace crítico Vamos a hacer por acá Lo que sería Garra gigante Con este del 70 Porque sí Vamos a ver cuánto daño hace No estoy probando mucho El de nivel 40 Porque obviamente Me van a hacer crítico Y me lo van a derrotar fácilmente Ok, 200.000 de crítico por acá Y eso que el ataque de bélico No está entrenado Ni el ataque a fuego Ok, este Cuánto daño me hace 23.000 Perfecto Ahora sí Vamos a poner lo que sería Este nivel 40 Y vamos a ver si logra hacer Los 6 golpes Con Hex Agony No sé si lo pronuncia bien Como yo siempre Pronunciando todo mal Ok, a ver 1, 2, 3 Solo logra hacer 3 Este en serio De nivel 40 Ok, me hace luz pura por acá Me hace un daño 22.000 Vamos a curarnos Ok, con colmillo Sanguijuela Vamos a ver Cuando nos curamos por acá Un daño de 18.000 Pues nos curamos 18.000 Porque sí Perfecto ¿Cuánto es el tiempo de espera? Bueno, son 2 turnos ¿No? Son 2 turnos el tiempo de espera Para volver a utilizar La habilidad Vamos a ver por acá Lo que sería Garra gigante Espero no derrotarlo O si lo derrotó A ver Bueno, no lo derrotó 19.000 Perfecto Y vamos a ver Si logra hacer los 6 golpes Ahora sí Vamos a poner esto por acá Y a ver cuánto daño hace O cuántos golpes hace Mejor dicho 1, 2, 3, 4 28.000 No Yo quiero los 6 golpes Con el nivel 40 Y no puedo No puedo Yo lo he hecho 2 veces Con el de nivel 70 Pero con el de nivel 40 No se deja querer La verdad No se deja querer Madre mía Willy compañero Está roto Está roto Y posiblemente Me lo lleve el 70 Porque está muy roto Ok, vamos a hacer otro combate Por acá Vamos a ver a quién atacamos Vamos a atacar Lo que sería A ver a quién atacamos Vamos a atacar A Alan Eliezer Que he perdido 7 veces Y no ha ganado ninguna Vamos a vengarnos Vamos a vengarnos Vamos a poner por acá Nuestro equipo de vampiros Bueno, pues aquí tenemos Lo que sería el equipo Y vamos a poner por acá Otro dragoncito A nivel 70 Vamos a poner por acá El soberbia de relleno Porque sí Vamos a darle Siguiente combate A ver qué defensa tiene Lo que sería Uh Kratos al 40 Este deshorador tiene el 70 Ojo 5 estrellas Ojo Que tiene el reino del bosque A 5 estrellas Madre mía Este es en un puzzle Y me encanta Me encanta la defensa que tiene Ok, vamos a ver Ahora sí Hex Agony A ver cuánto año hace O cuántos golpes hace Mejor dicho A ver de nuevo 1, 2, 3, 4, 5 161.005 golpes 161.000 161.000 ¿Qué me estás contando? Vamos a hacer por acá Lo que sería Colmigo de sanguijuela Para acordarnos un poco Cuánto año hace 90.000 Ahí está Nos acordamos 90.000 Vamos por acá Lo que sería Juve Magma A ver cuánto año hace 101.000 Perfecto Venimos con el reino del bosque Ok, ahora cambiamos Vamos a poner Lo que sería por acá Al embrujado A nivel 40 Vamos a hacer lo que sería Hex Agony Vamos a ponerle Se va a poner uno por acá A ver si logra hacer Los 5 golpes O 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 43.006 golpes 43.006 golpes Bueno Uy, casi me lo derrotan Me lo dejan con 1176 Ok, vamos a cambiar Ahora sí Ponemos por acá Al embrujado Y vamos a ver Ahora sí Lo que sería por acá Hex Agony A ver cuánto año hace Por acá ahora Si logra hacer Los 6 en esta ocasión 1, 2, 3, 4, 5, 6 211.000 Está rotísimo Está rotísimo Madre mía Willy compañero Súper roto El nuevo dragón Vampiro embrujado Madre mía Willy compañero Bueno chicos Por aquí voy dejando Lo que sería este video Espero que les haya gustado Si es así Dejar un sublento like Compartir Suscribirse Ya mostré mucho La verdad Este nuevo vampiro embrujado Por si quieren comprárselo La verdad Vale la pena No vale la pena Joker Gastar 15 dólares Pues la verdad Si vale la pena Y más Si lo vas a potenciar Y llevar a nivel 70 Ahí si estaría Más brutal La verdad Así que nada chicos En la descripción Están mis redes Instagram Facebook Twitter Por si quieren seguirme Ya saben Dejar un sublento like Compartir Y suscribirse al canal Estaría muy agradecido Nos estamos viendo En un próximo video Guapo y guapa Chao Chao Chau 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 Chau